Hoy día vamos a ver, como vimos los músculos, en la clase anterior, hoy ya vamos a ver la clasificación de los músculos. Según el tejido muscular y el movimiento que se produce, los músculos pueden ser, en primer lugar, músculos esqueléticos. Son aquellos que se insertan en los huesos del esquelético cuyo movimiento es voluntario, o sea, que yo tengo que mover, yo lo hago que se mueva, ¿ya? Y aquí está un músculo esquelético, aquí está el hueso y de aquí sale el músculo, ¿ya? Está el tendón, está el vaso sanguíneo, está el fascículo, está el salomeco, perdón, sacolema, el miofibrosis y los núcleos, ¿ya? Este es un músculo esquelético. Se llama esquelético porque está incrustado en el hueso, ¿ya? En el hueso. De aquí viene el otro, músculos lisos. Son aquellos que tienen contracción lenta e involuntaria y recubren las paredes de los órganos como el tubo digestivo. Estos son los músculos lisos que los tenemos dentro de nuestro interior, adentro de nuestro organismo, ¿ya? Y viene este que es el músculo cardíaco, que lo constituye el corazón. Y es una contracción y es rápida e involuntaria. El corazón está latiendo todo a cada rato, es involuntario el movimiento de este músculo, ¿ya? El músculo de nuestro corazón. Usted tóquese ahí hasta que late y late y late. Ya, los movimientos son involuntarios y son rápidos. El momento que ese músculo se para, pues chao, ¿no es verdad? Estamos, como se dice, muertos. Dice aquí. Recuerda, los tendones transmiten la fuerza muscular para mover los huesos. Los tendones, esto que está aquí, son los que dan la fuerza para que el hueso se mueva. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a ver la función, las funciones del sistema muscular. ¿De qué se encarga el sistema muscular? Primero, de la locomoción, locomoción. Llevar a cabo el desplazamiento, en primer lugar, de la sangre y el movimiento de las extremidades, ¿ya? Eso hace el sistema muscular. Primero, el desplazamiento de la sangre por los vasos sanguíneos. Y en segundo lugar, el movimiento de las extremidades. Segundo, estabilidad. Los músculos junto con los huesos permiten que el cuerpo pueda mantenerse estable mientras realizamos nuestras actividades. O sea, vamos caminando y tenemos estabilidad. Imagínense, si no pudiéramos hacerlo, nos cayéramos, ¿verdad? También dice que los músculos producen calor. Al producir contracciones musculares, se origina la energía calorífica, ya que eso también vimos en la otra clase. Y además, la protección. El sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo y otros órganos vitales. Cuando nosotros nos caemos, los músculos son los que nos protegen el hígado, el vaso, la vesícula, los riñones, la vejiga. O sea, todo eso. Imagínense, si no tuviéramos músculos, tuviéramos a la deriva sin protección y nos caemos echados. Se rompe el hígado, se fractura o lo que es peor. A veces se daña y ahí sí no hay reparación. Y aquí dice, recuerda, los músculos del sistema locomotor actúan por parejas. Es decir, cuando un músculo se contrae, el otro se refleja. Por eso se dice que cumplen una función antagónica. Antagónica como que se hacen maldades el uno al otro, pero no. Aquí el antagonismo es bueno para nuestro cuerpo. Mientras que el uno se contrae, el otro refleja. O sea, gracias a Dios tenemos esas dos funciones, que se contrae. Cuando se contrae, que nosotros tenemos así. Y cuando se estira allí. Puede que este brazo de acá, yo no lo vaya a estirar, solo estiro el derecho. ¿Y qué hace el izquierdo? El izquierdo me apoya, yo me apoyo acá. ¿Sí entiende eso? Entonces, siempre los músculos trabajan en pareja. Mientras que el uno se estira, el otro nos ayuda de soporte. Eso es lo que hacen los músculos acá. Porque imagines, ahora, si yo levanto los dos brazos para alcanzar algo, mis pies son los músculos de mi pie, de todo mi cuerpo, se contrae y se queda ahí firme. Yo estoy los dos brazos alzados, pero mi cuerpo está firme. Tiene estabilidad. Tiene estabilidad. Y yo ya no me caigo. Lo contrario es que cuando nosotros no tengamos los otros músculos, también haga lo mismo. No podemos. ¿Por qué usted cree que los jugadores, los jugadores de básquet, de fútbol, de tenis, ¿ya? Mientras que un brazo está dando el baquetazo, el otro brazo está por acá, como se dice, dando estabilidad al cuerpo, ¿ya? Ya. No pueden, hay personas que sí, se pueden elevar. Pero con los brazos abiertos, ¿para qué? Para que mientras el cuerpo se eleva, los brazos abiertos den la estabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que cumple aquí. Los músculos del sistema locomotor actúan por pareja. Es decir, cuando un músculo se contrae, el otro se refleja. Por eso se dice que cumplen una función antagónica. Pero en este caso, el antagonismo es buena para nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Hoy día nos toca el tema de lectura de textos de interés. ¿Qué son estos textos de interés? Dice, los textos de interés ofrecen información actual y novedosa sobre temas que captan con facilidad la atención de los lectores. En estos textos podemos descubrir información adicional que, aunque no se menciona, se sobreentiende y nos ofrece nuevas pistas y significados. A esta información se la llama o se la conoce como implícita, ¿ya? ¿Y cuáles son las características de estos textos de interés? Que exponen un tema de interés para el público infantil. B, que explica detalles importantes sobre algunos villanos de películas u obras, ¿ya? Cada villano tiene una frase que lo ha hecho famoso. Ofrecen pistas y datos interesantes sobre las características de los villanos. Y pasamos a la otra de una vez. Y esto es solamente la introducción al sustantivo. El sustantivo dice, los nombres o sustantivos son palabras que sirven para nombrar a personas, animales, cosas o lugares. Los sustantivos tienen género que pueden ser masculino y femenino. Como regla general, los sustantivos masculinos terminan en o y los femeninos en a, aunque hay unas excepciones, ¿ya? Entonces, vamos a copiar, ¿ya? Para que... ¡Gracias!